¿La NASA recibió una llamada de S.O.S. de otra galaxia en 1998? El hecho ha sido replicado por diversos medios a manera de artículo, en donde se nos detalla cómo es que la NASA interceptó un mensaje de otra galaxia en enero de 1998, mensaje que no pudo traducir ni decodificar sino hasta 2011. Se determinó que el mensaje había sido enviado desde otra galaxia, ubicada a millones y millones de años luz. El mensaje pedía ayuda. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo Supuestamente el planeta emisor estaba por ser destruido consecuencia de una guerra nuclear. Otra conclusión a la que se llegó fue que dicho planeta probablemente no fuera tan avanzado. Es más, uno de los motivos por los que enviaban el mensaje, era porque ellos no podían abandonar su planeta. Ya que no estaban lo suficientemente evolucionados como para hacerlo. Ahora, ¿de quién o de dónde salió la noticia? Al parecer del Ministerio de Defensa del Reino Unido, luego de desclasificar archivos nacionales correspondientes al fenómeno OVNI. Prepárate para hacer cuentas y para explotar tu cabeza. Según cálculos científicos y astronómicos, dicho mensaje de SOS habría sido enviado por una civilización que para aquel entonces era igual de avanzada que nosotros actualmente. Al momento de ellos enviarla, nuestro planeta aún vivía en la prehistoria. Pero para cuando llegó a nosotros, ya estábamos cerca de alcanzar su nivel tecnológico. Sorprendente, ¿no? Años después de haber sido recibido, los expertos radioastrónomos encontraron la clave para descifrar el lenguaje de aquel mensaje basado en las matemáticas. Así fue como supieron que se trataba de una desesperada súplica pidiendo ayuda. Víctor Kulakov, funcionario y científico espacial ruso de alto rango, compartió haber liderado un equipo de investigación para las Naciones Unidas, encargado de codificar dicho mensaje. El equipo habría tenido como base de operaciones un observatorio operado por el estado, ubicado 80 kilómetros al noroeste de Moscú. Víctor Kulakov fue quien compartió que la señal había sido enviada desde un punto más allá de nuestra galaxia, posiblemente desde Andrómeda. Los científicos e investigadores dieron por hecho que para el momento en que nosotros logramos decodificar el mensaje, para ese momento, aquella desesperada civilización ya habría perecido. La muerte de aquella civilización, sin embargo, no habría sido el resultado de una catástrofe cósmica, sino de su colapso, consecuencia de una devastadora guerra nuclear. Víctor Kulakov se negó rotundamente a compartir textualmente la transcripción del mensaje, se limitó a declarar lo que te acabamos de compartir, y a decir que se sentía como una declaración de culpabilidad. Lo que sí dejó en claro, es que dentro del mensaje codificado, se encontraban los datos de su localización. Con el tiempo, y a medida que la noticia comenzó a replicarse por todo el mundo, comenzaron a agregarle más detalles. Algunos medios reportaban que en el mensaje, se describían escenas de devastación, explosiones, enfermedades terminales, que se sentía la resignación y la culpabilidad de quienes lo enviaban. Si algo dejaba claro aquel mensaje, era que estaban atrapados. Al destaparlo todo, Kulakov fue invisibilizado por la NASA, borrando todo vínculo que lo uniera a la agencia. A lo largo de los años, esta sensacional historia ha ido aumentando su popularidad. Desafortunadamente, no es respaldada con alguna evidencia oficial. Existe un supuesto video que se muestra como testimonio, pero Robert Kibiab, experto en ovnis, lo ha revisado y su veredicto es que se trata de una buena historia de ciencia ficción. La gente ha recorrido a Google para confirmar si la historia es verdad, y lo primero que notas, es que uno de los primeros medios que compartió la noticia, es Weekly World News. La principal característica de este tabloide lanzado en 1979, era la de compartir historias ficticias. Aunque la credibilidad del medio no ayudó mucho, la historia logró traspasar la barrera del tiempo, y a la fecha sigue siendo uno de los acontecimientos más debatidos dentro del fenómeno. Incluso existe una hipótesis, que nos pone realmente a pensar, por un momento imagina lo siguiente. ¿Qué pasaría si al final, la civilización que envió el mensaje, fuimos nosotros mismos en el futuro? A lo mejor dentro de pocos años, llegaremos a nuestro punto de no retorno. A lo mejor nuestra humanidad cederá ante el poder devastador de nuestras armas nucleares. Todo, justo antes de poder lograr los viajes espaciales masivos. A lo mejor aquel mensaje desgarrador somos nosotros mismos, lamentándonos por no haber actuado a tiempo. Tal vez encontramos la forma de advertirnos a nosotros mismos en el pasado, pero no encontramos un loop cósmico. Condenados a repetir el mismo error, una y otra vez. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo.